Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Espero que muy, 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 muy bien. Oigan, hoy les traigo un videíto que desde cuando les quería hacer, pero ya saben, ya saben, no me había organizado y no... La verdad no me había dado la importancia ni el tiempo suficiente, porque solamente hice una parte, pero bueno. Hoy vamos a hacer, o van a hacer conmigo, mi vision board o mi tablero de visión del año 2022. Prácticamente es el mismo del año pasado, pero la verdad es que no le presté atención. Me dediqué a otras cosas, no lo hice en físico, nada más lo hice en versión digital. Y la verdad es que en versión digital no lo veía, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro vision board de este año 2022. Y vamos a ver qué cositas se cumplen. En unas yo sé que ya vienen en camino, yo siento, yo ya las presiento llegar. Pero bueno, mis amores, si quieren ver este videíto, no se me muevan, quédense ahí y acompáñenme a ver el video. ¡Vamos! Y bueno, para este video necesitamos, bueno, para este DIY, por así decirlo, necesitamos tachuelitas, ya saben, de diferentes tamaños, colores. Lo que a nosotros nos gusten, nos agraden, nos hagan sentir así emocionados. Durex, cintas decorativas, plumones. Yo sé que esto no parece plumones, de hecho es el estuche de unas brochas, pero yo lo utilizo para mis plumones de punta de pincel. Ay, cómo me encantan esos de acá, me encantan porque son en tonos pastel y me muero, de verdad, me muero. En fin, plumones, este, algunos stickers decorativos. Tengo estas que iba a ocupar para los DIYs de diciembre y ya no las ocupé, mis amores, entonces voy a estar ocupando unas de por aquí. Pinturas acrílicas, lápices, colores, nuestras imágenes ya impresas, obviamente, o nuestras fotos. Más stickers, estos me los acabo de comprar la semana, el domingo antepasado, me parece ser. Y estos que tengo desde el otro año, porque según iba a ser el otro año, mi bicho amor, y no, no empecé. También por aquí tengo, ¿por qué no? ¿por qué no? Mi agenda de la historia que te cuentas, no es comercial, mis amores, pero de verdad está chulísima. Y la tengo aquí, más que nada, porque ya ven que en el video pasado les enseñé que traía más o menos unos stickers. Bueno, les enseñé que traían unos stickers, entonces a lo mejor ya agarro uno que otro para mi vision board, la verdad es que no sé. Estas probablemente sí las use para mi vision board. Y estas chiquitas también. Y este, este sí o sí, no sé si voy a poner el blanco o el rosita, ya veré. Pero es un cheque de la abundancia, voy a ver si enfoca. Es que la luz de mis amores no ayuda mucho y aparte en reflejo, pues no, no me deja ver. Pero bueno, es un cheque de la abundancia para traer el dinero que deseamos en nuestra vida. Y bueno, vamos a necesitar también una placa de unicel, nada más que la mía está muy grande. Ahorita se las voy a enseñar, así que vamos a ver esa placota de... Bueno, mis amores, esta es mi placota de unicel, vean. De hecho, estoy aquí en la puerta, bueno, en el pasillito de mi oficina. Y vean, es del piso y llega casi hasta la altura de mi monitor. Esta la compré en Parísina aquí de... ¿Cómo se llama? ¡Uy! Espérenme tantito. En Parísina de... Superplaza, Catepec. Por aquí debe de venir la medida, mis amores. Espérenme tantito. ¡Tárrenme, tárrenme! Y ya tire ahí algo, ¿quién sabe qué tire? ¡Ah, el cargador de la lápida! En fin, por aquí debe de traer las medidas. No sé, enfoca. Sí, 100 por... 100 por 100 por 2 centímetros de ancho. Entonces, vean, está súper grande. Voy a decir que para qué una tan grande, mis amores, la quiero para dividirla en dos para el tablero de visión de mi esposito. Así que ahorita la voy a cortar. Ya saben, yo lo hago con un cúter caliente para irme más parejito. Así que ahorita las veo. Y bueno, mis amores, ya aquí tengo la placa de lisel cortada. Vean, yo le puse un pedazo de cinta a la mitad para irme guiando. Aquí se ve esta línea negra. Pero estoy viendo que está muy largo y no tan ancho como yo lo quería. Así que tengo dos opciones. No, creo que es lo mismo partirlo a la mitad y unir las dos mitades. Es que yo creo que así lo voy a dejar. Por lo mientras, mis amores, en lo que decido cómo voy a poner la cámara, les quiero enseñar por aquí más o menos una versión digital de mi vision board. Le voy a tapar nada más unos detalles. Pero más o menos esa es la idea. Creo que ya les había enseñado en el grupo una foto. Así que bueno, aquí les voy a dejar una imagen más o menos de cómo lo hice o cómo lo modifique para este año. Que prácticamente solo modifique las fechas, por así decirlo. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo que quería el año pasado. Pero la verdad, perdí el enfoque, mis amores. Perdí el enfoque. Así que bueno, vamos a comenzar. Y también voy a ocupar primero este papel crepe. Tengo este papel crepe que es este de prichitos. Así que voy a estar ocupando este. La verdad es que yo quería ocupar este, pero no sé si me vaya a alcanzar. Es muy poquito. Entonces como no me alcanza voy a ocupar este. Y bueno, mis amores, aquí voy a empezar a forrar el unicel con mi papel crepe. Obviamente yo lo quiero en forma diagonal. Este, le estoy grabando esta parte en voz, ¿no? Porque la verdad, se había, hacía mucho ruido con el papel crepe. Pero bueno, voy a estar ocupando este de color como duraznito. Que es de prichitos de la colección de 10 de mayo del año pasado, si no mal recuerdo. Junto con este floral, la verdad es que me encantaron. Se ven súper bonitos. Y voy a estar forrando todo el unicel. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí quedó por delante. Aquí le puse papel crepe blanco. Le quería poner toda la cinta de esta, pero no me alcanzó. Entonces lo dejé así. Y de este lado quedó así. Tiene diurex por todos lados. No sé si se alcancé a notar. Ahora sí ya lo podemos empezar a llenar con nuestras fotos y nuestras frases. Entonces, más o menos, más o menos ya vieron cómo está mi tablero de visión digital. Pero aquí está la muestra de en dónde me basé. Y esto lo pueden encontrar en la página de Paola. Ahí checan y tal vez se animen a comprar el libro o a comprar su agenda. No sé si todavía estén disponibles, pero bueno. Y bueno, ya para empezar a armar nuestro vision board, hay que cortar primero nuestras imágenes. Yo aquí estoy utilizando esta guillotina chiquita. Como pueden ver, también estaba trabajando, atendiendo unos pendientes. Pero bueno, nada más es recortar nuestras imágenes. Yo les quería dar ese como look de instantánea. Así que estuve recortando unas partes más gruesas que otras y así. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ya vamos a ir listado aquí. Ya tengo aquí abajo acortadas mis imágenes o mis fotos o lo que ustedes quieran usar. Ven, ya hasta se me desacomodó el cabellón. Y voy a ocupar notas adhesivas, hojas de colores y así. Como les decía, vamos a ocupar hojas de colores. Cositas para decorar. Y yo aquí tengo frases y cositas. Ay, perdón, si se ve de repente muy oscuro. Frases y cositas que necesitaba para mí. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a armar nuestro vision board. Como les había mostrado en el digital. Ahí está más o menos cómo lo fui estructurando. Aquí puse una frase que me motivara. Y puse mi foto. La verdad es que ya después me di cuenta que como que no combinaban muy bien los colores. Pero yo decidí ya dejarlo así. Y estoy poniendo una palabra que me haga, me motive o algo así. Luego puse mi meta económica. Y ya empecé a poner mis metas o mis proyectos personales. En este caso son metas, son cuatro metas o proyectos que quiero que pasen en mi vida este año. O en principios del año que viene. La verdad es que no lo quise hacer todos para un solo año. Igual si se cumplen antes las metas o logro hacerlo antes, yo estaría quitando esas imágenes y poniendo otras, no sé. Pero bueno. Y bueno, mis amores, ya lo terminé. Perdón por el ladrido de los perros. Aquí le voy a tapar un poquitito esta parte. Pero ven, ya lo terminé. Y aquí les voy a mostrar más o menos. Este, aquí quiero mi casita. Y ya más o menos se vio donde la quiero. Vean. Esta, a ver, ¿quién reconoce esta sala? Díganme. Díganme, ¿quién reconoce esa sala y esa mesa? Pero quiero una casita así más o menos en cuanto al interior. Quiero que se vea muy de ese estilo. Quiero esta camioneta o esta... Esta sub, es la Renault Colos. No, este... ¿Cómo les explico? Me encanta, me fascinó. Trae una cajuela muy amplia. Me va a servir mucho para el negocio. Y vean, por aquí quiero... O puse el... La meta de salud que tengo, de bienestar. La verdad es que quiero tener una muy buena salud. Y le puse aquí un decreto de salud. Que dice, recibo la energía purificadora de sanación y de vitalidad. Que me permita disfrutar de todas las maravillas del mundo. Estoy un poquito agitada. Perdón, mis amores. Vean, por aquí ya también puse otra meta personal. Vean, obviamente luego luego se ve qué es. Vean, aquí le puse... Usé las estampitas de mi agenda. Vean, yo manifiesto. Aquí le puse el clásico. Sí, 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 sí. Porque esto sé que se va a hacer realidad. Aquí tengo una parte para mi negocio. La verdad es que lo puse muy chiquito. Le quiero poner otro par de imágenes. Porque de hecho me sobró espacio. Y le puse aquí esta estampita. Ay, espérenme tanto. Es que se me cansa mucho la mano. Que dice, el dinero es energía co-creadora. Me encantó esta. Pau dijo que iba a haber más estampitas a la venta. Entonces voy a ir por más. Y pues aquí todos los días me despierto emocionada. Por trabajar en lo que amo y generar riqueza de mi pasión. Así sea, está hecho. Yo lo sé. Y este es un lugar que quiero visitar. Se llama Jairo, México. Digo, Jairo, Monterrey. Yo no sé ni cómo se pronuncia. Ahorita no me funciona muy bien. Que digamos el cerebro. Pero bueno. Ahí está mi vision board. Y bueno, aquí en el centro estoy yo. Que es lo que les decía anteriormente. Que en el centro debe de ir uno. Una imagen donde se sientan empoderados. O se sientan bien. Y me encanta esta frase. Vibra alto. Obviamente con sus toques en oro rosa. Y bueno, les decía que me sobró algo de espacio aquí abajo. Vean. No, en mi foto en mi cilindro. Me sobró espacio aquí abajo. Y quiero poner un poquito más de imágenes de mi negocio. Y quizá otra frase o algo. A mí me falta todavía decorarlo un poquito más. Porque tengo ahí unas estampitas. Pero no sé si ya dejarlo así. Ustedes díganme. ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le pondrían? Aquí si se dan cuenta me fui mucho hacia la derecha. No sé qué me pasó. Pero creo que ya sé por qué es. Y ahorita les voy a contar por qué me siento aguitada. Y esa es un poquito de la razón. Así que, bueno. Vamos a que les cuente el chisme. Y bueno, mis amores. Ya sentaditos aquí rapidito. En la cama. Les voy a contar súper rápido. El viernes me fui a hacer mis uñas. Con una chica que vive aquí por el Metro Musquis. Muy, muy buena. Porque mis otras uñas me las habían hecho mal. De hecho, me estaban lastimando demasiado. Entonces dije. Me las voy a ir a hacer con esta chica. Todo el tiempo las dos tuvimos cubrebocas y todo eso. Entonces fui a casa de mi mamá a comer. Y porque íbamos a pasar al banco rápidamente. Ya después de que me pusieron las uñas. Pero de verdad. Vean esta chulada de uñas. Vean, vean. De verdad es que me encantó. No enfoca. No quiero enfocar. Es que como detecta mi rostro no enfoca. Pero es una. Ya, ahí está. Vean. Una mariposita con unas flores. Bueno, ignoren la chica del fierro viejo. Fui a casa de mi mamá. Como no había comido nada. Ya era bien tarde. Eran casi las 5 de la tarde. Esperen, entonces déjenme cambiar de brazo. Fui, comí. Para comer obviamente me quitó el cubrebocas. Estuvimos comiendo. Platiqué tantito. Fuimos al banco. Obviamente en el banco siempre con cubrebocas. Y el día lunes me avisa mi hermana que se había sentido mal el fin de semana. Que tuvo fiebre. Que tuvo mucha tos. Que se sentía muy mal. Y que se iba a ir a hacer la prueba de COVID. Y yo dije. Obviamente pues dije. No, todo va a estar bien. Porque no estuve mucho tiempo ahí. Y la verdad siempre me cuido. Y no sé qué. Ella salió positiva. Y el día martes en la mañana empecé con un poquito de malestar. Si no mal recuerdo si fue el martes. Me dolía mucho, mucho el pecho. Hagan de cuenta. Esta parte de aquí del esternón. No sé cómo se le llama. Me dolía muchísimo. Bueno, no muchísimo. Pero sí me empezó a dar molestia. Y yo pensé que era porque en la mañana tuvimos un pequeño problemita. Mi esposo y yo. Nada grave obviamente. Pero yo pensé que había sido por esa molestia. Y no le presté atención. Me puse a hacer mis cosas normal. Obviamente como que me sentía cansada. Pero supuse. Se lo atribuía que estos días no había dormido bien. Perdón por mi gato. Está chigue, chigue porque quiere salir. Se lo atribuía que. Pues a que no había dormido bien. A que mi gato. Ese que está por ahí. Ese de ahí. No me había dejado dormir. Entonces yo dije. Bueno, a lo mejor es porque estoy cansada. Y no me han dejado dormir bien. Entonces. No le presté mucha atención. Hacía tanto que hacer. Me sentaba. Trabajé un rato. Me seguía doliendo. Comí. Me seguía doliendo. Luego en la tarde noche. Me puse a lavar trastes. Ya dije. Ya no me siento tan mal del pecho. Ya me había dejado de doler. Entonces dije. Bueno. Pues ya. Este. Ya me siento un poquito mejor. Voy a lavar trastes. No. En el momento. No lo pensé. Que fuera COVID. Porque yo dije. No. O sea. Me duele muy leve. Vean. Aquí tengo unos barritos horribles. Que de hecho. Si no me hubiera dado una manita de gato ahorita. Una maquillada. De verdad. No sé. Me hubieran visto fatal. Y yo también me veía al espejo. Y me sentía peor. Dejen me vuelvo a cambiar de mano. Y bueno. Total. Para no hacerles el cuento largo. Me empezó a doler la cabeza. Al otro día. Bueno. En la noche llegó mi esposito. Cenamos. Todo normal. Le platiqué cómo me sentía. Nos dormimos. Y este. Y al otro día. Desperté. Y muy muy cansada. Ya no me dolía el pecho. Pero sí me dolía mucho la cabeza. Y me dolía muchísimo el cuerpo. O sea. Yo hacía esto con las manos. Y ahorita me duele. Pero ya mucho menos. Me dolía horrible. Horrible. Espantoso. Y este. Para esto. Yo desde el domingo. Me empecé a sentir cansada. Hasta mi esposo me dijo. De burla. Tú siempre estás cansada. Y yo pues es que no sé. Por qué me estoy sintiendo tan cansada. Pero bueno. El chiste es que. Para ya no hacerles el cuento. Súper largo. Porque ya me tardé. Seguro 30 mil horas. Este. Me sentí muy mal. Todo el día descansé. Mi esposito me dijo. Sabes qué. No hagas nada. Este. Yo llego y te ayudo. O al otro día te ayudo. Como sea. El chiste es que ya. Se fue a trabajar. Todo el día descansé. Pero sí. Efectivamente. Todo el día me sentí. Muy cansada. Me dolía muy feo. Al pararme. Me dolía la cabeza. Ahorita todavía traigo un poquito del malestar del cuerpo. Me canso muy rápido. Y me duele todavía la cabeza. Cuando estoy parada. Cuando me paro a caminar. O eso. Es cuando me empieza a doler mucho. Pero bueno. No me fui a hacer la prueba. Mis amores. Porque de verdad. No quiero salir. Y aparte. Pues estuve en contacto con mi hermana. Que dio positivo. Y. Creo que fue ayer mismo. El martes. Que me avisaron. Que mi mamá y mi otra hermana. Habían dado también positivo. Entonces también estuve. Prácticamente con mamá. Con mi otra hermana. Vean aquí. Me quedo tanto del mus. Con mi otra hermana. No tuve contacto. Pero con mamá. Y ella sí. Mi hermana. Mi otra hermana. Estuvo en contacto con ellas. Entonces. Bueno. Y hoy jueves. Que estoy grabando esto. De volada. También mi cuñado. Y mi papá. Ya dieron positivo. Entonces. Bueno. Es más que obvio. Que lo mío también es Omicron. Pero gracias a las vacunas. Y gracias que yo no. Este. Yo no me descuidé. Que yo sí me estuve cuidando siempre. Que es que ha estado cuidando mucho. Nuestra alimentación. He meditado. No todos los días. Pero he meditado. He. He tenido pensamientos. De salud. He agradecido mucho. Que estamos sanos. Siento que eso también me ayudó. Las vacunas. Pues obviamente. O sea. Vean los síntomas. Que yo tengo. Se me da repente. Se me quiere cerrar la garganta. Pero muy poquito. Lo que me molesta más es. El cansancio. Y que me duele el cuerpo. Eso es lo que más. Más me pegó. Pero de ahí en fuera. Mis amores. De verdad. Es que estoy muy agradecida. Porque a mí los síntomas. No me dio fiebre. Ni todo. Ni nada de eso. Por el estilo. Entonces. A mí me dio muy leve. Y bueno. Mis amores. Por favor. Vacúnense. Porque si a mí. Que me dio leve. Me estoy sintiendo así. O me canso tanto. Imagínense. La gente que no se vacuna. Como les da de edad. Pero bueno. Mis amores. Les mando. Muchos besitos. Espero que les haya gustado. Mucho mucho. Mi vision board. Que de hecho. Lo tengo aquí al ladito. Y que se animen a hacer. Este. Su vision board. Y me lo compartan. En mi Instagram. O en el grupo de Facebook. Universo creativo. Para que. Me enseñen. Cómo hicieron ustedes. Su vision board. Si no saben cómo hacerlo. O no tienen ni idea. De lo que es. Hay muchísimos videos. En YouTube. Donde lo explican. Y. Está el canal. De Paola Herrera. Ese. A mí me encanta. La verdad. Este. Si. Si no hubiera conocido su canal. Si no lo hubiera conocido a ella. No me hubiera animado. Yo creo. A ir al psicólogo. No me hubiera animado. A ir. A trabajar en mí misma. No hubiera cambiado. Mi perspectiva de vida. Pero bueno. Mis amores. Ya les dejo de dar. Tanta publicidad. Nos vemos. En otro video. Muy muy pronto. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.